hola qué tal mis amigos bienvenidos una vez más a este su canal de servicio técnico y cctv bien en esta ocasión este vídeo que estamos grabando ahorita estamos a una cuadra prácticamente a una cuadra de donde está instalado la torre principal está en esta dirección digo que aquí está que será unos 100 metros ya estamos emitiendo la señal de el wifi por medio de antena altai c2 s de dos bandas de 2.4 y de 5 gigahertz ya creamos lo que es la plataforma altai care ya configuramos algunas fichas como la antena es sectorial pues prácticamente emite señal a cierto ángulo de de orientación de la antena no radia a los 360 grados lo que estamos viendo es prueba por lo tanto ahorita estamos viendo que pues hay este árboles hay matas de coco entonces este pues a veces la señal no alcanza a llegar a una distancia que es prácticamente considerada considerable perdón debe ser a 500 metros de radiación pero por la 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 zona pues es por los árboles verdes entonces por ahí es la cuestión que no está conectando pero pues ya estamos teniendo señal y bueno estamos pudiendo conectarnos por medio del hops vamos a entrar ahorita a nuestro celular para que ustedes vean que ya estamos conectado y bueno pues prácticamente ya está funcionando vale entonces seguimos bien perfecto mis amigos como les había comentado vamos a conectarnos perfectamente a visualizar nuestro celular para que ustedes vean que ya estamos conectado y con el hops que está emitiendo las antenas alta y c12 s perdón y bueno pues aquí estamos a una distancia de 100 metros a 150 aproximadamente estamos en una calle recta y bueno pues vamos a vamos a entrar para que ustedes vean aquí está y aquí está estamos recibiendo si se fijan una señal muy débil la parte de abajo que dice oneida wifi y estamos conectado al hops que está emitiendo la señal de las antenas alta y c12 s internet oneida prácticamente estoy aquí a línea de vista no hay obstáculos me está llegando buena señal voy a hacer una prueba para que ustedes vean de cuánto me está llegando prácticamente el hops o el grupo que creamos para el hops le dimos 5 megas de velocidad 5 de bajada y 5 de subida entonces vamos a observar como ustedes ven ya estamos recibiendo 5.99 megas y de subida 6.98 megas va estamos conectado vamos a ver si con 5 o con 2.4 vamos a ver bueno no aparece como tal pero puede muy bien muy muy este seguro que sea la de 2.4 vale entonces este si nosotros los nos alejamos un poquito por allá tal vez agarren un poquito más porque estamos a línea de vista y si no nos movemos hacia una calle que ahorita venía por ahí si nos conectó pero al momento de atravesar parte donde hay árboles se nos desconectó y nuevamente volvió a conectarse vale entonces pues prácticamente así es como quedó ya está quedando el hot spot de nuestro servicio de internet oneida aquí en la en el pueblo de chicapa de castro oaxaca municipio de juchitán de zaragoza vale entonces este vamos a seguir haciendo pruebas amigos vamos a conectarnos por medio de las fichas y después vamos a probar también la suscripción por medio de la mac mac address y bueno pues vamos a estar probando vale entonces seguimos muchas gracias bien ahí tenemos me alcanzan a escuchar ahí tenemos montado lo que es la torre ya con las dos sectoriales uno está apuntando hacia el sur y otro hacia el norte y lo mismo con las c1 c2s y aunado a eso tenemos una camarita montada ahí en la torre para visualizar lo que es este en el techo de la casa donde tenemos montado lo que es la celda solar el panel solar con la antena de starling vale pues así está más o menos el asunto ahí está ahí lo tenemos ok perfecto pues solamente ya nos falta nos resta instalar lo que es el para rayos y la tierra física para que nuestros equipos estén protegidos vale entonces también ya instalamos lo que son cámaras de seguridad ya tenemos una cámara ip de 8 megapíxeles en la parte de allá de allá para poder también visualizar lo que es en la parte de la casa y bueno pues prácticamente es lo que tenemos aquí aquí metimos dos cables uno para la cámara ip que está allá y uno para un modem que metimos del switch donde están todos los equipos y para tener un router aquí en esta parte atrás de la pared de esta casa para poder conectarnos vía wi-fi y una televisión vale y aunado a eso pues posteriormente se va a conectar lo que son cámaras de seguridad vale pues bien mi queridos amigos vamos a hacer una prueba desde el lugar donde está en la torre vamos a ir calando la señal por toda la calle vamos a irnos sobre la calle para ver la intensidad de señal hasta donde nos llega y bueno ya les voy comentando seguimos bien pues aquí vamos manejando lo que es el ciclo con unas maderas que ocupamos el día de la del colado de la base y bueno pues aquí seguimos vamos a hacer pruebas de de señal vamos a hacer vamos a ver hasta dónde está llegando nuestra potencia de nuestra antena vale entonces seguimos ya dimos vuelta aquí en la calle vamos caminando o bueno bueno vamos manejando perdón con nuestra con nuestro ciclo aquí prácticamente ya me quito me está pidiendo que me conecte nuevamente este es el el portal del hot quizás porque me estoy conectando a la otra señal de la antena del lado norte a mí hizo un pequeño refresqueo y ya se volvió a conectar miren ahí está si nada más hizo como la reconexión como que nos pidió una nueva ficha pero ya nos conectó miren aquí aquí vamos a hacer una prueba vamos a ver qué tanto nos llega y ahorita les comento vamos a entrar a nuestro open signal vamos a hacer la prueba vamos a esperar que nos conecte bien bueno ahí ahí tenemos datos o tenemos conexión pero muy muy leve dice aquí requiere inicio de sesión no ya está conectado ahí está ya está captando bien la señal ya de la señal que apunta hacia acá vamos a hacer nuevamente vamos a ver ahí tenemos estamos teniendo latencia de 317 pero ya ya conectó ya estamos teniendo datos a esta altura estamos teniendo datos de bajada muy poco de subida y muy poco de subida pero ya la conexión si establece quiere decir que si nos conectamos a tiktok tenemos que tener un poco de subida y si estamos teniendo datos muy poco pero ya estamos teniendo datos vamos a avanzar un poquito más para hasta ver hasta dónde llega aquí me está conectando muy poco pero quizás más delante conecte más aquí abajo ya subió un poquito más la señal vamos a pararnos aquí en la sombrita vamos a ver vamos a conectarnos vamos a hacer una prueba vamos a ver aquí aquí tenemos un poquito más de visión de la antena ok perfecto aquí tenemos más velocidad miren a esta altura tenemos más velocidad estamos teniendo 5 de bajada 5.28 y de subida 6.56 entonces prácticamente a esta dirección ahí si estamos notando estamos teniendo la la vista en vista directa la antena entonces prácticamente hasta aquí no está pegando muy bien la señal pero porque lo tenemos a línea de vista la antena no entonces por aquí ya la gente se puede conectar cuando no haya luz pueden mandar sus mensajes y bueno con la sola con sólo contactarnos y comprar una ficha ya debemos deben de conectarse porque estamos conectándonos prácticamente aquí a esta altura voy a tomar una foto voy a pausar tanto el vídeo voy a tomar una foto de la antena para que ustedes vean bien ahí si nos alcanzamos a visualizar tenemos la visión de nuestra torre vamos a acercarnos un poquito más para que ustedes vean que ahí lo tenemos ahí está y bueno prácticamente aquí si vamos a tener una perfecta conexión de la señal porque estamos a línea de vista vale vamos a avanzar un poquito más aquí hacia adelante para ver cómo se comporta la señal aquí perfectamente tenemos una visión excelente vale entonces seguimos avanzando para ver la intensidad gracias perfecto amigos seguimos seguimos avanzando seguimos avanzando con nuestro epiciclo vamos a ver la intensidad ahí está seguimos conectados seguimos conectados con todavía con buena señal con buena intensidad si nos alcanza a llegar aquí a esta esquina es una excelente noticia una excelente ubicación para que los usuarios se conecten aquí vale sin acercarse mucho hacia la torre vamos a hacer una parada y vamos a checar vamos a hacer prueba de velocidad signos que son buenos en la cama y los que son malos en la cama parte 1 vamos a llegar tarde signos que son buenos en la cama vamos a llegar tarde bien estamos entrando a tiktok pero se de repente se pasma tantito pero bueno tenemos todavía señal vamos a hacer una pequeña prueba un text de velocidad vamos a ver si nos marcan si nos va a marcar prácticamente no se quiere decir que si también tenemos una buena señal por acá estamos obteniendo 7.7 de bajada y estamos teniendo 1.26 de subida o sea prácticamente aquí prácticamente estamos teniendo todavía conexión entonces seguimos seguimos con nuestra conexión vale entonces continuamos perfecto amigos seguimos seguimos aquí con la intensidad de señal muy leve pero seguimos vamos a avanzar un poquito más hacia hacia la esquina que le dicen esquina de noelia para ver si todavía tenemos señal vale seguimos aquí como que se está bajando un poquito la intensidad no está llegando muy poca pero bueno es por los árboles no se entiende seguimos seguimos ahí les voy comentando qué onda seguimos avanzando seguimos avanzando aquí ya se nos perdió tantito se nos perdió tantito la señal tenemos muy leve vamos a ver acabamos de llegar aquí a la esquina a la esquina de la señora noelia vamos a ver si aquí estamos pero pues tenemos muy muy poca señal porque tenemos obstrucción de árboles así nos alcanza a llegar pero muy leve entonces pero no no es posible la conexión para esa esa intensidad vale vamos a agarrar hacia abajo hacia la calle veneno carranza rumbo a la casa de mis papás para ver igual si nos alcanza a llegar un poquito por acá nuestra batería de nuestro celular ya se está acabando entonces si se corta el vídeo prácticamente pues ya ya se cortó el vídeo no pero lo que estamos grabando en pantalla estamos viendo la intensidad seguimos seguimos lógicamente tenemos que poner una torre más más alto para poder obtener la señal más más a línea de vista vale entonces aquí seguimos aquí seguimos estamos pasando por enfrente de la casa de una persona que igual nos está contactando para instalar unas el enlace de internet no nos ha confirmado hasta el momento pero bueno ya está como que en sí y aquí se perdió la señal de la torre como les comento son antenas sectoriales el ángulo de de cómo se llama radiación pues no es mucho avienta solamente hacia donde está dirigido y pues prácticamente pues va a conectar con esa dirección entonces este pues vamos a ver si podemos muy seguro a corto plazo vamos a tratar de colocar lo que es una antena ovni direccional para que irredíe a los 360 grados y no tengamos fallas de conexión y tengamos y podemos podamos conectar a a los clientes de los 360 grados vale entonces mis queridos amigos hasta aquí nuestro vídeo espero que se les encante les guste lo que hacemos y bueno pues vamos a estar subiendo contenidos muy seguramente vale nos vemos hasta la próxima